El curso internacional Obesidad y Envejecimiento, dos problemas de alto impacto en la salud femenina, contará con la participación del Dr. César Ochoa Martínez, ex coordinador de la unidad de investigación de Western Diabetes Institute, asociado a Western University of Health Sciences, actualmente Clinical Research Developer y Quality Data Analyst en el Western Health Center, autor y editor, en jefe del manual práctico de manejo de la diabetes mellitus y sus comorbilidades en México. Presentará la conferencia Regulación del Sistema Hambre-Saciedad, el miércoles 29 de mayo a las 10.20 horas, en el foro Convenciones Comego. Inscríbete en www.comego.org.mx o llamando al 559-3160, donde con mucho gusto te atenderemos. No te lo puedes perder. Comego. Innovación y excelencia académica.